Y dejo de ti, me promocé a volar o a la valencia que yo estaba en donde te he conocido Y me cuento todas las que me he pensado en si lo haces, me he citado esas cosas como yo Y a mi que era que era con el patio, que no se sube cosas cuando abriste el sol Oh, sigo aquí, mirando el paisaje sabatero, porque aquí Porque sí, es lo que es tan solo mi recuerdo Venir a mi corazón, venir Venir Acércate de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde Como aquella tarde que me fui allá, como aquella tarde que me besó Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Bésame como tú sabes besar Bésame como tú sabes besar Aplausos Fue Fue Aplausos Aplausos ¡Gracias!